hola qué tal en esta ocasión les vengo a dar un tip de cómo mantener en óptimas condiciones la pintura de su automóvil y cómo pulir sus vidrios para eso hay diferentes productos en este caso bueno tengo una pulidora y compré también en mercado libre ciertas esponjas que vienen desde la verde naranja rosa negra y azul para el para el campo para diferentes casos por ejemplo la verde y la naranja se recomienda para rayones muy profundos es decir que tu carrocería está muy maltratada en cambio la azul y la negra se utilizan prácticamente para encerar el encerado como sabes nada más es para proteger tu pintura en sí no hace un gran trabajo de abrasivo sobre tu última capa por eso aquí puse la cera y la borla es para darle la borla de lana es para darle el lustre final y limpiar es decir la labor la la usas al último después de haber usado alguno de los de las esponjas no dependiendo de tu caso aquí en el caso de pulir compré este pulidor más sellador todo en uno para que ya es para casos de que casos en los que tu pintura está bastante maltratada sí y para vidrios compré esta pasta que se llama no shine dice pulimento para para vidrios lluvia ácida es color azul y me limpio muy bien los vidrios es decir quito las gotas las manchas de sarro etcétera pero tuve que cortar un pedazo de microfibra y hacer mi propio disco porque la microfibra es muy abrasiva yo no recomendaría usar microfibra para pulir tu carrocería pero si la recomiendo para el vidrio porque al vidrio le tienes que dar con todo lo que puedas y con bastante fuerza y te va a costar menos trabajo limpiarlo con microfibra también compré una una lija de número 5000 pero esto ya es para casos extremos no ya cuando cuando está prácticamente estás haciendo un trabajo de de hojaletería o una pintura nueva sí entonces vaya con estos productos puedes mantener bien en buen estado tu carrocería aquí como breviario cultural tu carrocería está pintada de la siguiente manera primero lleva una capa de primer verdad que es la que está en contacto con el metal después viene el color en este caso es color plata y después viene una laca transparente que esa es la que tienes que cuidar si si tú le estás puli y puli a cada rato pues te la vas a acabar verdad la pulida ya nada más es muy 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 de vez en cuando ya cuando veas que tu pintura o que tu capa exterior ya está muy demasiado contaminada por eso no se recomienda estar público lo que sí puedes hacer más o menos de manera frecuente es encerar porque la cera no te desgasta tanto si si hay un desgaste pero es muy leve sobre tu capa transparente entonces la cera si la puedes usar pero el pulimento úsalo únicamente ya cuando lo amerite bueno hasta aquí el comentario espero que este vídeo le sirva no lo es